Hola, soy Ángela y os quiero recomendar este libro. Ángela Rodríguez Perea es traductora y está especializada en gestión de proyectos. Ahora desde Lisboa sigue la escena artística africana y es coautora del portal Afribuku. Afribuku, que toma su nombre de África y Book Libro, es una revista de cultura y arte africano que no te debes perder. El libro se llama Los Transparentes y es del escritor angoleño Onyaki. The Guardian lo nombró uno de los cinco escritores africanos más relevantes del momento. Pero en realidad yo me lo encuentro por la calle bastante por Lisboa, porque está entre Luan de Lisboa. Este libro ganó el premio Saramago 2013. Está editado en Almadía en español y en Caminho en portugués. Ya había escuchado hablar de Los Transparentes de Onyaki y me lo encontré un día en una librería allí en Lisboa y aproveché. Me gusta mucho el diseño además, yo creo que llama mucho la atención. Está situado en la ciudad de Luanda, en la capital de Angola, y es un retrato de los habitantes, básicamente de los habitantes de un edificio antiguo. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres, ricos, pobres, un cartero, hay un ciego, hay un vendedor de conchas, hay un hombre... Aparecen también personajes de la administración pública, así, burócratas, ministros extranjeros. Un retrato de Luanda, de la Luanda después de la guerra, y justo la pilla en ese momento del boom del petróleo. Y entonces mezcla realidad con fisión. Ese realismo mágico, ¿no? Por ejemplo, ahí está el personaje que es el que se va volviendo transparente, que es el que da el nombre al libro, ¿no? Los habitantes de una ciudad van aprovechando las oportunidades en donde surge una fractura. Sí, donde surge una fractura se buscan oportunidades. El ejemplo es el edificio, por ejemplo. El edificio, que es un edificio antiguo, y tiene un problema, entre comillas, que es que hay una tubería, que no se sabe muy bien cuál es, que está rota, entonces siempre sale agua. Y se va formando un charco, que es una especie como de piscinita pequeña, ¿no? Al lado de lo incómodo que puede ser tener una fuga de agua en el primer piso de un edificio, en realidad llega a ser un espacio de encuentro, un espacio donde la gente va quizás a hacer una pausa y a meter los pies en el agua porque es muy fresca. Y además tiene también una connotación así un poquito pseudo-mágica o... Sí. Sí, sí, un poco más mística porque es como una especie de fuente de energía que todo el mundo capta. Lo bueno de este libro, una de las cosas buenas de este libro es que se lee muy rápido porque es muy dinámico, siempre están pasando cosas, hay mucho diálogo y además es bastante gracioso. Te arranca una sonrisa y a la vez te puede... Varias líneas más tarde te puede... En un párrafo te puedes emocionar porque realmente suceden pequeñas tragedias del día a día, de lo cotidiano de las personas... de esos personajes, ¿no? de la ciudad, de Luanda. Pero ¿quién manda todo esto? Hay mucha pobreza y a la vez hay mucha riqueza. Llega a acercarse lo suficiente a los personajes y a tener distancia como para hacer el retrato de cómo... de la vida de esa ciudad. El boom del petróleo ha hecho que todo vaya a mil por hora o a dos mil por hora. Y él lo consigue. Don Yaki lo consigue. Me parece una especie de Don Quijote de la época moderna pero en la ciudad de Luanda. Y esa sátira, pero a la vez realismo dentro de la magia y de lo imposible es una mezcla, es una combinación perfecta para retratar una época que además yo creo que va a ser referencia de aquí a muchísimos años siempre. ¡Gracias!